¡Suscríbete al canal! Sería increíble, y este preguntas y respuestas sí que lo voy a realizar Bien, dicho esto, ¿qué pasó con el nuevo modo online de Dragon Ball Z Kakarot? Os traigo este gameplay porque la verdad es que muchos me lo estáis preguntando Y voy a aclarar esto de una vez, porque la gente, pues bueno, pues se puede confundir, ¿no? Se puede confundir Además, atentos al vídeo que os voy a subir después, así que todo el mundo le tiene que dar al botón de like Atentos al vídeo que os voy a subir después sobre GTA San Andreas Como sabéis, estamos probando las mejores versiones de GTA San Andreas para jugar Y bueno, creo que os puede servir muchísimo esta noche volver a GTA al canal Como hemos hecho, bueno, como hemos estado haciendo varias semanas atrás Pero lo más importante es el modo online de hoy en el vídeo de Dragon Ball Z Kakarot ¿Por qué no ha salido el modo online si yo hace tiempo lo publiqué en el canal? Y la gente, pues bueno, pues estaba muy deseosa de probar este nuevo modo Como veis, estamos jugando con Goku Super Saiyan God Estamos jugando la versión PlayStation 4 Slim Con lo cual este Kakarot aún se puede ver mejor en PS4 Pro y Xbox One X Pero nosotros estamos jugando la versión Slim Y ahí va ¿Por qué se ha retrasado tanto este, bueno, este evento? Este modo online de cartas que iban a sacar en Dragon Ball Z Kakarot Pues bueno chicos, como ya sabéis, hemos atravesado una pandemia Ha habido una pandemia con un virus mortal Y el tema de los DLCs se ha tenido que, se ha visto retrasado Tanto es que se ha visto retrasado también en lo que viene siendo La consecución de la salida del DLC 2 Es decir, el DLC 2 tendría que estar terminado Pues bueno, pues, y lanzado básicamente Pues bueno, pues sobre este mes de julio, ¿vale? ¿Qué van a hacer ahora? Pues el modo online, lo más seguro es que lo introduzcan con el DLC 2, ¿vale? El modo online lo van a introducir con el DLC 2 Así tendremos más contenido Claro, en un principio el modo online iba a ser completamente gratuito Pero al haber pasado lo del coronavirus No sé si lo van a incluir en el DLC 2 O va a ser parte de la actualización gratuita del DLC 2 Pero se espera a que este modo online pueda salir Pues bueno, pues cuando salga el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot Chicos, no es que no suba Kakarot De hecho, quiero hacer directos en YouTube Porque os hice en la pestaña Comunidad una encuesta Y habéis contestado casi 1800 personas diciendo Que vuelva a los directos de YouTube Es que nos estamos pasando la versión de Bueno, Xbox One X que se ve en 4K ¿Vale? Nos lo estamos pasando, pues bueno, pues En Twitch, en el canal de Twitch Me podéis seguir, ¿vale? Me podéis seguir en el canal de Twitch Y allí vais a encontrar muchísimas cosas Muchísimas, muchísimas cosas Pero quería aclararos lo del modo online No es que sea un fake No es que no lo vayan a sacar Sí que van a sacar el modo online Lo único, lo único Que el coronavirus ha retrasado la salida De este gran modo online Ahora, más cositas que me preguntáis ¿Cuándo vamos a ver todo esto? ¿Cuándo vamos a ver lo que nos ofrece Bandai? ¿O el evento de Bandai? Pues muy sencillo El evento de Bandai lo vamos a ver el día 23 Hora española, ¿eh? El día 23 de julio Hora española ¿Vale? A la 1 de la mañana Esto es el 22 Pero el 23 lo vamos a ver nosotros Y ahí vamos a ver realmente Tanto personajes del Dragon Ball FighterZ Como el DLC del Dragon Ball Z Kakarot se espera Como el Dragon Ball Xenoverse 2 Versiones para Playstation 5 Versiones para PS4 A ver si en la V-Jump Hacen alguna scan Porque las scans de la V-Jump Las scans de la V-Jump Tienen que salir Antes del evento El día 20 o 21 Tendríamos filtraciones Del 16 al 21 De julio Tendríamos filtraciones No puedo haceros más noticias De Dragon Ball Z Kakarot Que sé que os gustan Porque no hay nada más Os estaría mintiendo Lo único que el modo online Pues bueno Pues se ha tenido que posponer Y de momento Solo sería el modo online De cartas ¿Vale? Las cartas No las que buscamos en el juego Sino unas cartas especiales Que vamos a ir consiguiendo Y vamos a ir poder Vamos a poder ir jugando Contra gente Eso realmente Es increíble Tendremos que esperar Pero como ya digo Esto va a ser brutal Chicos Cositas en el canal Pues bueno Pues vamos a prepararnos Para el DLC 11 Con directos en el canal Vuelven los directos En el canal de Youtube Vuelven los directos En el canal de Mark Así que si queréis Que vuelvan los directos A full Tenéis que darle like A este vídeo Y por supuesto Activad la campanita Para que los vídeos del canal Os avisen Cuando estoy publicando Un vídeo de información De noticias O de lo que sea Por otra parte Tenemos Instant Instant Gaming Abajo podéis comprar Un montón de juegos De Instant Gaming Y Instagram ¿Vale? Mi canal de Instagram Oficial DBZ Mark Donde vamos a subir Cositas de Dragon Ball Y donde Si llegamos a 10.000 Ayer conseguimos 100 seguidores más Si llegamos a 10.000 Conseguimos el deslizar Hacia arriba Y yo creo que Entre todos nosotros Lo podemos conseguir Chicos No temáis Porque el modo online Lo vamos a jugar El modo online Lo vamos a probar En el Kakarot Y vamos a hacer directos Del Xenoverse 2 Para intentar Completar Pues como ya os digo Ese nuevo personaje Bandai Que hemos hecho Ya hemos completado La historia Ya nos faltan los DLCs Pero necesito Toda vuestra ayuda Toda vuestra colaboración Y todos vuestros likes Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Con más noticias Si activáis la campanita De Dragon Ball Universo De videojuegos Nos vemos a Jans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!